Yo nazco allá en Estados Unidos, pero en ese trayecto deportan a mi mamá. Entonces mi mamá obviamente nos tuvo que traer a nosotros de vuelta a México. Nosotros nos criamos en un pueblo que se llama Sacualcó de Torres. Y ahí pasé toda mi infancia. Mi papá se quedó en Estados Unidos trabajando en Sacramento para seguir manteniendonos acá y mandándonos dinero. ¿Qué es lo que mi mamá me platicó? Prácticamente yo no recuerdo nada, pero es lo que mi mamá me platicó. Y así fue como nosotros estuvimos en México, porque ya después fui creciendo y mi papá no nos acompañaba. Entonces él venía de vez en cuando a visitarnos. Ya después que crecí un poquito más, nueve, diez años, nos fuimos a vivir a Tijuana para estar un poquito más cerca de mi papá y que él pudiera con más frecuencia visitarnos. La única manera era cruzando el cerro con Coyote y ese tema. Así fue como ellos se cruzaron. Y obviamente sí, nosotros ya estando en Sacualcó obviamente tuvimos que buscar la manera de también sobresalir, de buscar qué comer. Nos íbamos a trabajar al cerro. Después piscábamos rábano y agarrábamos una carretilla y nos íbamos a vender por la calle y vendíamos ese tipo de verduras. Mi mamá tenía un puesto de frituras, vendía duritos, dulces, mazapanes y todo ese tema para también llevar dinerito a la casa y que no nos faltara nada. En ese tiempo la verdad es que era difícil, nos llevaban a trabajar al cerro y pues era difícil, yo al quitarle como la hierba mala a las plantas que sembrábamos pues me llenaba las manos de muchas cosas que me picaban y me salían ampollas y todo. Entonces yo le decía a mi mamá que yo no quería cerro, yo quería escuela, yo quería estudiar porque la verdad era difícil estar ahí trabajando porque el cerro es un trabajo duro, un trabajo fuerte y que obviamente se necesita mucha entrega. Después de que nos vamos a Tijuana, allá es donde yo ya prácticamente empiezo ya como futbolista. Jugaba en un equipo ahí, ya tenía como 10 años, estuve estudiando también ahí en Estados Unidos, iba y venía a Tijuana, jugaba colegial en Estados Unidos, pero los fines de semana teníamos un equipo que jugábamos en Tijuana. Se hacía también una selección de todos los jugadores de Tijuana para competir ya contra los estados alrededor, que era Tecate, Rosarito. Después el campeón iba a jugar un torneo que se llama Benito Juárez, ya más nacional, contra todos los equipos de México. Y ahí fue donde se me presentó la oportunidad de poder venir aquí a Chivas. Ahí había mucha gente que observaba de varios clubes, y obviamente pedían los datos y todo eso. Me pidieron los datos, se acercaron, llamaron a mi casa cuando yo regresé, me hicieron la invitación aquí a Guadalajara, y pues mis papás tuvieron el valor, porque la verdad tenía 14 años, estaba chiquito, la verdad es que dejarme venir así era muy difícil. Entonces tuvieron el valor de dejarme venir, y pues mira, aquí andamos. Recuerdo mucho lo que mi papá hacía para que nosotros podíamos comer y tener una vida normal, no de muchos lujos, pero normal. Él se levantaba a las 3 de la mañana, porque tenía que cruzar la línea para ir a trabajar, regresaba a las 4 o 5 de la tarde, entonces obviamente muy cansado, pues dormía y luego tenía que llevarme a mí al parque a jugar fútbol, o a entrenar y eso, entonces era una chinca, entonces tenía que dormirse y luego otra vez levantarse a las 3 de la mañana. Y cuando sucedió eso de que jugué en el primer equipo, me registraron y me dieron mi primer sueldo, le dije a mi papá que ya dejara su trabajo, y que se viniera a vivir acá conmigo, entonces así fue que ellos dejaron Tijuana, se vinieron a Guadalajara, se vinieron a vivir conmigo, y ya yo me encargaba de ellos, la verdad es que eso es lo mejor que he hecho por ellos. Chivas, la verdad es que nos abre el panorama muchísimo, nos da la oportunidad de conocer el mundo, porque es una realidad, yo obviamente no conocía para nada fuera de México, salvo Estados Unidos, que pues ahí era donde estudiaba, pero cuando jugaba en Fuerzas Básicas, tuve la oportunidad de ir a jugar a Europa, tuve la oportunidad de conocer Holanda, de conocer Italia, cosas que jamás me imaginé que podrían pasar, y después obviamente fuimos creciendo, fuimos mejorando y las cosas fueron cambiando, me dio la oportunidad de jugar en la primera división, de ganar bien y poder ayudar a mi familia, que eso es lo que ahora me tiene muy contento. ¿Cuál es la oportunidad de jugar en la primera división? Sí, pues por supuesto, obviamente ves contra quien te vas a enfrentar y el corazón te late un poco más fuerte, te emocionas, el nerviosismo está latente, porque la verdad es que son partidos muy importantes, vas a enfrentar jugadores ya de otro nivel, y que obviamente tienes que estar tú en tu mejor versión para poder competirles, porque tenemos que ir a hacer un buen papel, si bien este equipo ha tocado fondo, es una gran oportunidad de que podamos resaltar y que podamos retomar el camino. Con los dos, la gente que va es impresionante, es muchísima, yo creo que no, con la selección obviamente va toda la gente aficionada de todo el país, y bueno con Chivas la verdad es que es lo mismo, te llenan el estadio completamente, y la verdad es que es algo muy bonito, me ha tocado vivir la experiencia con la selección y con Chivas, y la verdad es que no la hay, no la hay, el que Chivas vaya a Estados Unidos es como si fuera toda la selección. También enseñarles a esos equipos que cuando se enfrentan contra un equipo mexicano, tienen que respetarlo, y que sepan que también hay mucho talento por acá, y que obviamente no les va a ser fácil para ellos ganar. Chivas la verdad es que no les va a ser fácil para ellos ganar.